Más de un año de elaboración de un proyecto con todas las iniciativas culturales y musicales de Cuenca culmina con la candidatura de la ciudad para ser ciudad creativa de la música, una distinción internacional que otorga la UNESCO. Vamos a tener una página web en donde vamos a hablar de todo el potencial que tiene esta ciudad, una ciudad en donde se potencie esas academias, esas posibilidades formativas para que nuestros jóvenes, que hay muchos jóvenes con una gran creatividad musical, puedan tener en esta ciudad ese desarrollo como profesionales. Pertenecer a la red permitiría obtener la ayuda tanto de la UNESCO como la cooperación de las ciudades que ya forman parte de ella, según indica Segarra. La Semana de Música Religiosa, las escuelas de teatro, danza y música o las infraestructuras son las bazas que juega Cuenca. Dar la oportunidad a muchos jóvenes que desarrollan como afición la música, de que se convierta en una titulación profesional tanto en música clásica como en música moderna, es otro de los objetivos que tiene llegar a ser ciudad creativa de la música.